Es un honor pensar en ti a cada mañana Y por el día disfrutar de tu presencia Si no te veo me domina la impaciencia Pues te han vuelto indispensable para mi Los malos ratos los supero entre tus brazos Subo a la gloria cuando siento tus caricias Saber que soy motivo de aquella sonrisa Que se forma entre tus labios me hace feliz Mi perdición sería verte tomada de otras manos Me da una rabia de tan solo imaginarlo Te juro que eres lo mejor que me ha pasado Mi perdición sería si un día te alejaras de mi vida Por eso cuido los detalles a tu lado Hazme saberlo por favor si en algo fallo Mi perdición sería verte tomada de otras manos Me da una rabia de tan solo imaginarlo Te juro que eres lo mejor que me ha pasado Mi perdición sería si un día te alejaras de mi vida Por eso cuido los detalles a tu lado Hazme saberlo por favor si en algo fallo sólo meRun Por el aumento de tu dadas de mi vida ¿Cómo estás? Lo mejor estoy seguro que no soy Si un día te alejado sea mi vida él me va a lo mejor que me ha pasado